Si, estudiaría. Este es el de los caminos. Está lleno de muchachos. No se fallaba o no. Algo es el de los caminos que pasaron mal. Que dejaban a los barones de esa lluvia. Sus piliados a la noche. Y le dijeron que después se han montado. Y el que se pensaba así. ¡Ay, ya hay peces! ¡Ay, ya hay peces! Camino, camino, y se pensaba así. Y se lo prevé. ¡Ay, este es el tiempo de no negocio! ¡Ay, ya hay peces! ¡No, no, no!